¡Suscríbete al canal! Empecemos. Número 1. Toy Story 4. Cuando se anunció esta película, muchos estábamos dudando. Si bien viene de una serie de películas excelentes, realizar una cuarta después del final que nos dio la tercera nos parecía que simplemente no iba a lograr la altura. Los trailers tampoco ayudaban. Recuerdo que los detectives de Pikachu los opacaba tremendamente. Se percibía que le pasaría lo mismo que le pasó a las películas de los piratas del Caribe. La tercera cerraba la historia, y la siguiente sesión fuera del lugar. Malas y solo intentos de sacar ganancias solo por el nombre. Pero conforme pasaba el tiempo se escuchaba más buenas noticias que me devolvieron la fe en este proyecto. Siendo directo la película me gustó, estuve encima de mis expectativas. Me gustaban tanto los viejos como los nuevos personajes. Pensé que Forky lo iba a detestar, pero al final me terminó cayendo bien. Voz es donde causa conflicto, ya que solo fue un personaje que funcionaba en base a un solo chiste, cuando así tuvo sus momentos. La pandilla de juguetes tal vez no tuvo tanta participación como en anteriores películas, pero el enfoque en esta ocasión fue diferente, setándose en pocos personajes. La historia ahora gira sobre el rumbo que tomara Woody, ahora que está en su nueva fase de no ser un juguete de Andy. La historia sobre el rumbo que tomara Woody fue buena. En la primera película comenzaba con una rivalidad con el juguete nuevo, que se había convertido en favorito. Esta vez quiere ayudar al nuevo a integrarse, y hacer que acepte lo que es su propósito. Woody es un personaje que ha evolucionado y madurado desde la primera entrega. Toy Story 4 se siente hecha para el público adulto que empezó viendo las películas, o para aquellos que ya llevan mucho tiempo conociendo, que para el público nuevo, pero sin excluir a estos. Y sobre aspectos técnicos, como era de esperanza de Pixar, es muy sobresaliente. Hay muchos detalles de los juguetes bien presmados, destacando mucho el material con que fueron hechos cada uno. En fin, es una buena película que me canta tanto su historia, personajes, tanto los nuevos como los veteranos, y visualmente es llamativa. Número 2. Spider-Man. Lejos de casa. La película queda fin a la fase 3 del universo sin entrega fe con Marvel. Esta vez Peter se debe sobreponer la pérdida de su mentor y demostrarse a sí mismo que está a la altura de las nuevas amenazas. Lo mejor de la película fue Misterio. Las películas de este Spider-Man han tenido un buen par de villanos principales buenos, lo cual ya nos deja a la imaginación sobre lo que puede ocurrir en una futura encarnación de los seis siniestros. El punto negativo sería que fue creado por Tony Stark que pone una rivalidad cercana a Peter. Aparte, si conoces al villano dentro de las historietas o series animadas, sabrás muy bien su gira argumental. Esta película conserva muchas cosas que me gustaron y que no me gustaron de la película de Spider-Man Homecoming, del cual ya ven mi video de película de Marvel y DSL de 2017. Veo que esta versión de Spider-Man lo siguen presentando como un chico novato, para ya después darle un mayor peso a futuro. Por el momento no tengo quejas, pero sí como que le falta ese algo. Tampoco digo que sea una mala versión del personaje, pero espero que su evolución en futuras películas haga la pena verlo crecer. Y que al ver para atrás esta película, tal vez adquiera más valor sentimental. Sigo conservando mi opinión de los personajes secundarios. No me terminan de convencer, pero parece que ya van a tener un mayor rol en el futuro, por cierto diálogo de Flash al final. Le atía a May, de nuevo, chistes con su aspecto. Entre otras cosas, las ilusiones de misterios nos dio uno de los combates más memorables de este universo de película de Marvel. Ingenioso y llamativo. La escena entre créditos fue de las que más me dejó con la boca abierta, lo cual hace que espero con más ansias la tercera parte. Como película de superhéroes, cumple, pero como película del trepamuros está un punto intermedio. No se acerca de las peores, pero tampoco de las mejores. No es algo que eleva el listón, pero al final de cuentas me gustó y es lo que me importaba. Bueno, eso es todo por ahora. Yo les recuerdo que salga sin ser y dominaré su mundo. Gracias por ver el video.